Karol y Karla Gómez Y me has dejado totalmente enamorado Tú, que te entregaste a mí con toda la ilusión Y mi cariño al igual te correspondió Y me has dejado con el alma hecha pedazos No quiero que te vayas, que te alejes más de mí Ya no encuentro palabras pa' expresarte más mi amor No me dejes, no me dejes, pase lo que pase No me dejes que sin ti mi vida nunca, nunca se conformaría No me dejes, no me dejes, pase lo que pase En mi vida tú eres la protagonista, por nadie te cambiaría No me dejes, no me dejes Si me dejas te confieso que es posible que te pueda olvidar Pero cuando yo te veo el corazón no deja de palpitar No me dejes, no me dejes, pase lo que pase No me dejes, no me dejes No me dejes que sin ti mi vida nunca, nunca se conformaría No me dejes, no me dejes Gildardo Benjuvea Un apoyo incondicional Fernando Luis Soyos Hoy me levanté como siempre pensando en ti Y nuevamente con tus besos descubrí Que es importante luchar por lo que tenemos Si tú quieres acabar con esta relación Aquí termina la historia de esta canción Uno valora a alguien siempre cuando lo pierde No quiero que te vayas, que te alejes más de mí Ya no encuentro palabras pa' expresarte más mi amor No me dejes, no me dejes, pase lo que pase No me dejes que sin ti mi vida nunca, nunca se conformaría No me dejes, no me dejes, pase lo que pase En mi vida tú eres la protagonista, por nadie te cambiaría No me dejes, no me dejes Si me dejas te confieso que es posible que te pueda olvidar Pero cuando yo te veo el corazón no deja de palpitar No me dejes, no me dejes, pase lo que pase No me dejes que sin ti mi vida nunca, nunca se conformaría No me dejes, no me dejes, pase lo que pase En mi vida tú eres la protagonista, por nadie te cambiaría No me dejes, no me dejes, pase lo que pase No me dejes mi amor, porque aunque sea difícil, te amo No me dejes, no me dejes, pase lo que pase Es que yo no te quería perder mi amor Pero así es el destino, así lo quiso Dios Pase lo que pase